Hola, muy buenas tardes, pues los saludos desde el sector Zacatín en el municipio de Santa Fe de Antioquia, precisamente al frente de la vivienda del sargento Alejandro Sánchez. Esta vivienda en horas de la madrugada y en extrañas circunstancias resultó envuelta en llamas. Dentro de la vivienda se encontraban sus tres hijas y su esposa, quienes en estos momentos se encuentran con graves quemaduras en su cuerpo. Mientras el sargento de la policía Alejandro Sánchez se encontraba de turno, a la 1 y 30 de la madrugada su vivienda ardía en llamas. Adentro estaban su esposa y sus tres hijas. Los vecinos del sector actuaron ante la emergencia. Nos entramos a evacuar las niñas porque ya no sentíamos a nadie y cuando entramos ya las niñas estaban en estado ya de shock porque la señora estaba muy grave, no podía hablar. Luego de que los vecinos lograran auxiliarlas, las cuatro mujeres fueron llevadas al hospital de la localidad con serias quemaduras en sus cuerpos. Tres menores de edad y una adulta fueron ingresadas en malas condiciones generales con varias quemaduras de primer y segundo grado en todo el cuerpo y fueron remitidas inmediatamente al hospital San Vicente de Pau de la ciudad de Medellín. Después de ser atendida, la madre de las tres menores, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el hospital de la localidad, falleció ante las múltiples y comprometidas quemaduras. La mamá fue la que sufrió más quemaduras, hubo requerimiento de intubación orotraqueal. Por ahora las autoridades investigan si la causa del incendio fue por un cortocircuito o provocado por manos criminales. Bueno y además les cuento que debido a la gravedad del incendio, la vivienda quedó en pérdida total. Por ahora me despido desde Santa Fe de Antioquia, sigan ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes.